Ahora sí, vamos a conversar entonces con Pedro Yaranga, especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, y Carlos Tubino, congresista de Fuerza 2011. Continúa la búsqueda de la policía de los desaparecidos en este plan, en este operativo Libertad, y quieren encontrar también pues a esta columna de narcoterroristas, ¿no? Así es, don Pedro Yaranga, especialista en temas de narcotráfico, nos ha traído un documento muy interesante. Y esto, digamos, a correlato de lo que dijo el ministro del Interior, Daniel Lozana, en el sentido que no había ideologización, pero cuando uno lee estos documentos, que además han sido esparcidos, estos panfletos han sido esparcidos en la zona del secuestro, uno lee el lenguaje clásico y habitual de Sendero Luminoso. Señor Yaranga, cuénteme por favor. Muy buenos días. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal? Buenos días a ambos. Bueno, como dice Carlos, hemos escuchado al ministro, ha dicho para él, digamos que estas personas no tienen ideología, sino que se trataría de delincuentes comunes, básicamente es lo que ha dicho. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, yo podría entender a un ministro, porque no conoce la situación real del Perú, menos las situaciones y las condiciones como están operando estas fuerzas del orden, ¿no? Allí hay varios errores. Y lo primero que tengo que aclarar es que el Valle de la Convención no es parte del BRAI. El BRAI, si bien es cierto que Quimbiri y, bueno, este, y una parte más del distrito de Vilcabama corresponden al BRAI, pero el Valle de la Convención ya no corresponde al BRAI, es el Valle de la Convención Cusco, el teatro de las operaciones donde se está realizando actualmente. El terreno es bastante difícil, ¿no? Por ahí, ayer he estado conversando con algunos comandos que ingresaron. Y decían de que cuando ellos descendieron de los helicópteros, a dos metros ya no podían divisar porque había harta neblina, llovizna, la selva es mucho más densa que a comparación a otros lugares del BRAI mismo, ¿no? Solamente comparable con la zona alta de la selva alta de Vizcatán. Y en esas condiciones, incidir en estos operativos con gente que no conoce el terreno. Los armamentos que llevan tampoco son los adecuados. Por ejemplo, digamos, ¿qué tipo de armamento se está utilizando el ejército? Bueno, es Galil, es mucho más moderno ese armamento. En el caso de la policía están utilizando HKG3, que prácticamente es un arma casi de la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos se debería pensar en renovar ese tipo de armamentos, ¿no? Y lo otro, obviamente, hay error de comando. Si hay un error tremendo en el mismo ministro del Interior, obviamente eso trasciende en el comando, ¿no? No se está llevando adecuadamente el operativo. ¿Ustedes tienen una opinión, congresista Tuvino? Sí. ¿Sienten que hay un error en la percepción del enemigo? Así es. Y concuerdo con el señor Garango, en el sentido de que acá lo que tenemos al frente es, y quiero hacer una definición, es un grupo, o una organización narcoterrorista con ideología maoísta y que aplica tácticas militares maoístas. Y eso es lo que tenemos que entender bien. Tenemos que conocer bien al enemigo. Y en este último punto, para poderlo graficar mejor, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Primero, nuestras patrullas del Ejército, que tienen más o menos 20, 25 hombres, con un oficial al mando, estos elementos solamente le disparan al oficial, no a los soldados. Por otro lado, hemos visto al helicóptero. Cuando estuve de inspector general del Ministerio de Defensa, y en los últimos tres años, en el año 2008, por ejemplo, ellos disparaban ráfagas sobre los helicópteros. Hoy día ya no. Hoy día disparan puntualmente a la cabina del piloto. Entonces, ellos están sofisticando su accionar basado en ese tipo de estrategias y tácticas militares. Entonces, por ejemplo, esta última emboscada, ellos han ido canalizando a esta patrulla hasta llevarla al punto de la emboscada. Porque el que embosca tiene un gran dilema. El emboscado tiene que entrar al lugar de la emboscada. Hay que llevarlo. Y como bien ha dicho el señor Yarango, esto es una zona muy boscosa, donde tú podrías ir por acá, por allá o por cualquier lado. Pero yo tengo que canalizarte. Y ahí viene el engaño que se trata al pita. Señor Yaranga, obviamente, sin minimizar las acciones de las fuerzas conjuntas, de las fuerzas armadas y de la policía, ¿esto realmente es una estrategia, el operativo Libertad, es exitoso per se? Porque parece ser que es que se ha tomado una decisión política por la emergencia, por el momento, pero que no existiera una estrategia continua. Bueno, lo de la liberación creo que hay que aclarar, como ya adelanté, ¿no? Que el objetivo principal no eran los 36 trabajadores. Porque, ¿cómo se va a pensar un grupo maoísta, comunista, secuestrando a obreros? No hay lógica. El objetivo principal de ellos era el alto funcionario de la empresa Techin, que es un ciudadano argentino, que ya estaba en el lugar durante varias semanas, y previamente se había hecho todo el reglaje, ¿no? Todo estaba calculado. Todo estaba calculado. Estamos hablando de un solo secuestrado, no de 36. Así es que todo el apoyo logístico tenían calculado justamente para atender a un secuestrado. Ingresan en la mañana y lo primero que dice Gabriel es, bueno, reúnen a los trabajadores y parte de la población dice, ¿a quién es el Che? Y la gente que la había encargado empieza a decir, no está, vaya a traer el Che. Entonces van, entonces las personas que estaban ahí le confirman, le dicen, entre las 10 y 11 de la noche él se había retirado porque había recibido una información para ir a una reunión importante. Y entre la desesperación prácticamente Gabriel dice, bueno, llevémonos a estos señales, o se le dirán. Entonces, de esa manera se fuerza el secuestro de estos 36 trabajadores, que obviamente tenían que liberar, porque lo menos que tienen que hacer es cuidar la situación real de ellos, por ejemplo, de los enfrentamientos. ¿Qué hubiera pasado si es que hubieran muerto por lo menos uno o dos de estos secuestrados, que son pobres, gente del menor rango, como trabajadores, gente del pueblo? Obviamente también les pasaba la factura a ellos. Perdían las bases de apoyo social que han ido construyendo. Claro, además para ellos, esto es una carta de presentación. Después de la captura de Artemio, que muere el Comité Central originario, ellos han constituido otro Comité Central, institucionalizar la organización para hacer el contacto internacional. Pero si me permite, lo que usted está planteando entonces es que ha sido una liberación y no un rescate por presión de las fuerzas combinadas. ¿Eso es lo que está diciendo? Claro, porque ellos ya tenían previstos, eran prácticamente un poco más de cinco días y toda la logística que ellos tenían no estaba calculada para atender a 36. Ya por lo menos en la última comunicación radial ellos indican que ya no querían los 10 millones esa misma madrugada, sino que estaban rebajando a 5. Y ellos reportan que había 15 más o menos con principios de bronquios y no había otro riesgo y que de alguna manera ellos lo estaban cuidando. Cumplieron, liberaron y otro, el mensaje de los secuestrados. Nos han tratado bien, nos han dado de comer, no nos han castigado, eso es lo que querían. Nos han liberado, ¿no? Nos han liberado. Mirando para adelante, como le dice a tu vino, que esto nos sirva de reflexión, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál es esa reflexión? Mira, primeramente tenemos que entender que estos elementos se han organizado en tres elementos. Una fuerza principal, que son los más o menos 500, 600 hombres armados, pero eso no es lo único. Tienen la fuerza base, que son civiles, que dan el apoyo logístico a esta fuerza principal, que están organizados también. Y la fuerza local, que viene a ser como una reserva, que también son civiles, que cuando se va a producir una embocada, participan de una forma u otra. Entonces, tenemos primero una organización bajo un modelo maoísta. Ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar la mejor preparación a todo el personal que va al BRAE. No pueden ir ciegos nuestros jóvenes oficiales, y personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Tienen que ir todos a una escuela antes de pisar el BRAE. Y eso tenemos que, de una vez, tomar las acciones correspondientes. Y esta escuela debería tener instructores en actividad, oficiales y personal subalterno, y personal en retiro, para que le dé continuidad. Pero que conozcan el terreno, además. Pero, por supuesto, y tienes que preparar bien a la gente. La gente no puede estar yendo así, como se dice, un poco improvisadamente, cuando te estás enfrentándote a un enemigo que conoce el terreno, y que lo ha preparado, y que encima aplica táctica militar en maoísta. ¿Es improvisado este operativo? Esto ha salido, pues, rápidamente. Entonces, han sacado gente de un lado a otro. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de la piloto de la Policía Nacional, la sacaron de acá y la pusieron allá. Entonces, el tema así no se pelea este tipo de guerras. Y eso es lo que tenemos que decidir. De una vez, estos hechos deben merecer una decisión del gobierno, como lo fue en el año 2003, cuando hubo el tema de Techín. Yo era jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto y ahí, a raíz de ese hecho, se desplegó las fuerzas armadas en el BRAE. Pero ahí hubo negociación también, ¿no? Bueno, pero acá el tema, eso nunca se supo, acá el tema principal es de que cuando se producen hechos de esta naturaleza hay que reflexionar, porque estamos viendo que estos elementos tienen mayores capacidades operativas, producto de una mejor logística. Esa logística se le da al narcotráfico. Al narcotráfico le estamos haciendo rasguños, capturamos 10 kilos por acá y 20 kilos por allá, cuando en el BRAE se producen 160 mil kilos de pasta básica, pasta básica lavada y cocaína. Entonces, hay que tomar decisiones, si no, esto va a continuar y no vamos a pacificar el BRAE. Señores, señores de Yaranga, en este panfleto se lee, por ejemplo, Ollantumalatazo, Cachaco, Mediocre y Títere de Alejandro Toledo y Marito Vargas Llosa. En fin, una serie de adjetivos inaceptables, ¿no es cierto? Para el ministro Lozada, este es un lenguaje disimulado, inventado, que es un lenguaje como casi de fachada para decir que son senderos, pero en el fondo no lo son. Hay que fijarnos un poco cómo termina el documento, ¿no? Que firma Partido Comunista del Perú, Comité Central. El otro documento que, bueno, no se ha logrado imprimir tan bien, que se tiene mayor carga ideológica, ¿no es cierto? Este es un resumen de todo un documento y obviamente redactado por personas con mayor cuidado y no un resumen manuscrito como en el caso anterior en la hoja de peticiones, y pues un resumen totalmente pésimo, ¿no? Pero, señor Yaranga, si nos permite, poner al final de un comunicado Partido Comunista del Perú Comité Central, no necesariamente tendría que ser. ¿Qué otro tipo de contenidos podría haber? Porque en este por lo menos no se puede leer muy bien. ¿Qué otro tipo de contenidos se menciona? Bueno, normalmente cuando existe un Comité Central pues existen los órganos intermedios como el Comité Central de tal sitio, base tal sitio, ¿no? A lo mejor base habrá y algo de eso. Probablemente como están en emergencia y están recién constituyendo, probablemente estén dirigiendo todos los documentos como Comité Central, ¿no? Pero lo importante es que están ellos encontrando todo el organigrama de la organización, están recomponiendo y eso hay que tener bastante cuidado. Además hay que pensar que esta gente si bien ideológicamente no están a la altura pues de los grandes ideólogos que están en las cárceles, pero están avanzando en algo, tienen apoyo de las comunidades, no se hacen problemas, ya no hacen incursiones en las comunidades, en vez de hacer incursiones hacen ayudas, hacen obras sociales, lo que pocos dicen están condicionados